Yo me casé hace dos años con Guillermo y cuando nos propusimos casarnos un par de meses antes y nos dimos unos anillos de meteorito. Este anillo que tengo aquí está hecho de meteorito. Entonces, detrás del romanticismo y de todo lo que existe en nuestra relación, existe esta idea de que nuestro amor es de otro planeta, de otra galaxia, es fuera de la Tierra. Y ahora, al comenzar a escribir la canción, me di cuenta de un trasfondo un poco más profundo en cuanto a que nuestro amor trasciende precisamente la Tierra, pero también trasciende las reglas. Compuse la canción dos años después de haber hecho, de haberme casado y la idea era compartir con la audiencia un video musical que te da un mensaje muy contundente de que el amor se puede dar a su máxima potencia independientemente de tu preferencia sexual, independientemente de tu apariencia física. Estos son, cuando tú ves el video musical de meteorito, ves a dos almas sintiendo un profundo amor. Ves a un grupo de personas alrededor de ellas celebrándolo y sintiéndose ilusionados por amar también. Entonces, con este video estamos invitando a todos a la boda y a que sean parte de este gran acontecimiento de amor. Tenemos a personajes artísticos de importancia musical, cuando los felicitan tienen ese reflejo de sentimiento que es puro, no es parte de la producción. Platícanos de esos momentos. Sí, bueno, ese es uno de los momentos, el momento en el que se acercaron las personas fue increíble porque parte de nuestra meditación y de nuestro ritual era precisamente que en vez de hablar, que nos dijeran todo con los ojos. Entonces, ellos se acercaban a nosotros y solo con los ojos nos tenían que decir cómo se sentían. Entonces, imagínate, pues los puedes ver ahí como se desbordaban de emociones porque a veces el lenguaje parte otra vez de las reglas, de las limitantes humanas, el lenguaje no te permite expresar cómo verdaderamente te sientes. Por ejemplo, yo ahorita me gustaría, en vez de expresarte con palabras, me gustaría cantarte un pedacito de meteorito. Son seis y media, ya pronto anochece, diez pajaritos te vuelan y te despiden, cielo acuarela, destellos dorados, como tu jar que seguimos enamorados.